Está bien pinche frío, está frío, señores, bueno Marco, ya te le dimos la revisadita a tu trabajo Eres una chulada, esos equipos son los que se ocupan, esos meros, no, 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 mira Todo bien, derechito, todo muy bien, los cortes muy bien, me gustó mucho el detalle, muy limpio tu corte Aquí en la esquina, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia con los trabajos Porque los dueños de las propiedades se suben, entonces empiezan a haber líneas chuecas, clavos expuestos Malos terminados, falta de silicón, y eso es bien frecuente, pero con ustedes Nunca, nunca se ha tenido un problema, señores, muchas felicidades, es una chulada Y ya vamos a bajarlo porque está muy frío, ahí se miran, ánimo Ya se ponte un cafecito, vámonos Cafecito